Con la finalidad de aunar criterios en torno al trabajo del próximo tiempo, la consejera regional electa Paula Gárate se reunió con la directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Melipilla, que preside Aurora Castro. La máxima dirigente de los adultos mayores valoró este encuentro, el que da paso a iniciar un trabajo conjunto con quien será una de las representantes de la provincia de Melipilla en el core metropolitano. Lo califico excelente que por lo menos un consejero de esta región nos considera nosotros los mayores para un poco interiorizarse los proyectos que nosotros tenemos en puerta para poder mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros los mayores tenemos muchos proyectos, lo conversamos con la consejera. Ella está al tanto de que nosotros queremos seguir un proyecto de Envejeciendo con Memoria Activa, eso está dentro del tema de la salud, de la vida saludable. Queremos seguir un proyecto de folclor, queremos seguir proyectos de capacitación para los talleres de teatro y bueno, nosotros estamos llenos de proyectos. Yo creo que el apoyo de la consejera va a ser realmente importante para nosotros. Nunca un consejero, nunca. Un consejero había estado al lado nuestro diciéndonos el apoyo que puede producir directamente con esta organización social que es la más grande de esta provincia. Creo que eso para nosotros es muy relevante, muy importante. Nosotros le agradecemos a la consejera Paula Garate que se haya preocupado de invitarnos a conocer su trabajo, su apoyo y nosotros poder sentirnos apoyados. América Flores, secretaria de la UCAM, dijo que es importante poder fortalecer el trabajo de los distintos clubes que funcionan en la comuna. Entonces estábamos conversando ahora que es importante hacer una capacitación sobre los derechos del adulto mayor, o sea, porque la gente cree que de repente somos, es decir, que es natural, que de repente nos falten el respeto, que nos pasen a llevar, incluso a veces dentro de la misma familia. Entonces hay una ley que se dictó en este gobierno del adulto mayor en el año 2011 y que eso no se aplica, porque la gente mayor cree que es natural que te traten mal. A veces los nietos, y por eso les pido el respeto, y creo que con ella vamos a hacer esos cursos sobre el maltrato del adulto mayor. Porque ahora es un delito, abandonar a los adultos mayores, faltarles el respeto, todo, todo, hasta el precio de los medicamentos, es un maltrato, ¿me entiendes? Porque se gana con miserables jubilaciones. Ay, pero mira, tipificado todo, 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 psicológico, digamos, de todo tipo. Así que yo les pido que los adultos mayores tengamos confianza en que Paula nos va a ayudar. Paula Gárate, en tanto, dijo que espera seguir tomando contacto con las organizaciones y de esa manera tener un amplio panorama del trabajo que se viene en el gobierno regional metropolitano. No hay un minuto en el que uno no pueda estar comunicándole lo que vamos a hacer, poniéndose a disposición de la gente. Como ustedes saben, yo obtuve una alta votación, lo que me hace tener una doble responsabilidad, porque la gente confía en nuestra gestión, confía en que voy a estar disponible. Y qué mejor que empezar estos desayunos con la UCAM, qué mejor que empezarlos con aquellos que son los más responsables, los que votan, los que participan, los que nos ayudan. Como ustedes ven, ellas tienen ambas mucho interés en participar. A mí me preocupa mucho el tema de los adultos mayores con respecto a temas de salud, de Alzheimer, de enfermedades más comunes. Hoy día también nos acompaña un médico que nos va a ir guiando en todos estos temas que los consultorios que no tienen especialistas, el tema del maltrato con una ley que muchas veces no se está aplicando. Así que ha sido un encuentro realmente positivo y esto demuestra, es una pequeña muestra del cariño que yo siento por la gente que me apoyó, que estuvo conmigo y especialmente los adultos mayores que hoy día ocupan un lugar fundamental, no solamente en nuestra sociedad, sino que en nuestras comunas. Esperamos hacer muchos proyectos del 2014 y esperamos que todos ellos sean exitosos. ¿Se pretende hacer una especie de agenda, una serie de encuentros más periódicos para ir evaluando y para ir conociendo las necesidades? Sí, justamente eso. Con la presidenta, con Aurorita, queremos hacer eso, una agenda anual para ir trazándonos objetivos, para ir cumpliendo objetivos y que no solo sea Melipilla. Melipilla funciona de una manera extraordinaria a través de ellos, sino que además podamos incluir a las otras cuatro comunas para que así, no solo los adultos mayores de Melipilla tengan esos beneficios, sino que también se replique a las otras comunas como Alhue, San Pedro, María Pinto y Curacaví, que también pertenecen a la provincia y que deben estar y participar en todo lo que pretendemos.